Diré que no se va a cerrar nada en la red, ninguna página web, ningún blog. Si hay que aclarar algo en el anteproyecto de ley, desde el punto de vista de la redacción, se hará. Lo hará el Ministerio de Cultura, lo hará el conjunto del Gobierno. Y, por supuesto, les voy a dar mi opinión, que es que ha de prevalecer siempre la libertad de expresión. Eso no nos aleja, ni nos puede alejar, ni nos puede permitir escondernos, no al Gobierno, a la sociedad en su conjunto, de un tema que tenemos pendiente y que hay que resolver, que es la protección de la propiedad intelectual. Gracias por ver el video.